Bueno, la crepería salados y dulces, no solamente la feria, esto es todo el año, ¿no, Maite? Sí, todo el año. ¿Cuándo viste la crepería? He visto en el mes de marzo, final de marzo. Reciente, hace poquito tiempo. ¿Y qué cosas tenemos aquí? A ver, tenemos crepa salado, dulce, pasteles, que hacemos de casero, manzana. Tanta de manzana. Uy, parece una flor, qué bonita la presentación, ¿eh? ¿Tú tenías negocio antes también? Yo tenía un negocio antes en Francia, sí. ¿También dulce, ensalado? No, yo no tenía crepería, tenías una restauración rápida, que se comía, había bocadillo, ensalada, tarta. Y ya hemos venido ahora a España para abrir una crepería. Bueno, fantástico, porque además los crees están muy de moda, gustan mucho, porque se pueden acompañar con lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas variedades de crepes pueden hacer? Hoy tenemos salado 8, 9 y dulce igual, igual. ¿Con todo, no? Con todo. ¿Cuál es el preferido de tus clientes? ¿Qué pre-qué? ¿Cómo se ha preferido? Ese que le gusta más es con champiñones, con el pollo y cebolla, el salado. Y el dulce, con todo, el Nutella, hay Nutella y con manzana. Bueno, ya veo que te has puesto tu toque de feria, ¿no? Que hay que estar aquí con este ambiente y luego endulzarnos un poquito aquí en la crepería. Claro. Con esto dulce, ¿y esto por ejemplo qué tienes aquí? Esto es un rocher coco, con coco. ¿De coco, no? Y todo eso es... Esto de manzana, ¿no? Esto de manzana. ¿Y esto por ejemplo, esta cortecita? Esto es galette de sarrazin, que hace mi marido el chips, la chips de crepes. ¿Tiene pinta de dulce, no? ¿Qué es el salado? ¿Es el chips? ¿Qué hace él? Con la galette de sarrazin. Pues engaño un poco porque tenía pinta de ese dulce. Sí, es salado. Es salado. ¡Qué dulce! Bueno, con la enhorabuena y que venga mucha gente, un llamamiento para que la gente venga a visitar. ¿De qué le diga la gente? Que venga a probar las crepas. Que venga todo el mundo porque también hay que endulzarnos la vida, porque ya tenemos cosas malas y bueno, si nos la endulzamos vamos a ser más felices. Bueno, pues enhorabuena, felicidades. Gracias, muchas gracias.